Y le suena una bolsa con oro para que ellos lo sigan. Gritan todos y se unen con el diablo. ¡No le crean! ¡La felicidad es el oro! ¡Vengan, vengan! ¡No, no, vengan! ¡Cállate a mí! ¡Desde vos, Madre, tuve, conocer al niño Dios! ¡El oro, Jesús, el oro! ¡No, no, vengan! ¡No, no, vengan! ¡Es el diablo! ¡Y quién mora! ¡Es mamón, mamón! ¡Los pastorcitos corretean al diabito! Y se van cantando al pecero. Los reyes magos hacia donde había nacido el niño Dios. Al llegar, uno a uno, fueron depositando sus dones. Yo soy el rey Melchor, traigo el oro, recibe a la niña, que es mi tesoro. Yo soy el rey Melchor, traigo el infierno. Permite a un niño que brinda lo humilde bajallazo. Los alumnos y personal de jardín de niños, Jesús y José, hundiendo sus manos y corazón, pues, que desean a todos ustedes seriño y Dios. Teniendo como escenario este bello atraveser, me voy a permitir presentarles a los chiquitines que participaron en esta pastorela, como la Virgen y San José, Ana Estefany Mata Nava y Eric Carranza Arroyo. Como el ángel de la estrella de los buenos deseos, Carla Joana Mújica Ramírez. Como la niña que presentó la pastorela, Claudia Azucena Franco Elizalde. Como la pastora que se enfrenta al diablito, Marisol Cantú Torres. Como la pastorcita que avisa a los pastores que nace el niño Dios, Lisset Villalba Adán. Como el rey Melchor, Alan Samuel García Azudillo. Como el rey Gaspar, Jair Germán Estrada. Como el rey Batazar, Emanuel Porras Torres. Y un grupo de pastorcitos que acompañaron a Jesús en su peceo. Y no puede hacer falta el travieso diablito. Osvaldo Coronel Félix. Todos estos niños les desean... ¡Feliz Navidad! ...una empresa en la que se entregan buenos o malos artículos. Los niños no son artículos. Son seres, seres humanos, seres vivientes, seres pequeños. Humanos con todas las calidades de los humanos y las cualidades. Los jardines de niños tienen una misión y una visión. En términos educativos, la visión de los jardines es... ...la instrucción que brinda a los niños y a las niñas... ...de 3 a 5 años... ...de honor fuerte. ¡Claro! ¡Vale! ¡Claro! ¡Habla! 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 Julio, Julio, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio, 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 Julio. Julio, 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 Julio. Julio, 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 Jul Gracias.